Pasamos al punto 14, moción presentada por el Grupo Municipal de San Fernando de Nárez, si puede, relativa a reducir la exposición de la población a disruptores endocrinos. El Ángel Molina. Muchas gracias. Esta moción viene perseguida de una petición de la Fundación Aguilar y de Coloquesas en Acción. Y bueno, me gustaría empezar la moción diciendo que el 80% de la población española despide el contaminado, lo cual nos indica la grave crisis ambiental que vivimos. Los disruptores endocrinos o alteradores hormonales son sustancias ajenas al organismo capaces de alterar el funcionamiento del sistema animal, suponiendo un claro riesgo para la salud de las personas y la fauna silvestre. Dichas sustancias se encuentran en numerosos productos de uso habitual, como en bases de alimentos, citosanitarios o productos de limpieza e higiene. La exposición de la población a contaminantes hormonales presentes en el ambiente está relacionada con incremento de importantes daños a la salud y enfermedades, incluyendo problemas de salud reproductiva, infertilidad, malformaciones congénitas, tumores y otras enfermedades hormonodependientes, mama, próstata, testículo, tiroides, enfermedades metabólicas y a veces obesidad, enfermedades inmunológicas y alteraciones en el desarrollo del sistema neurológico, entre otras, según advierte un estudio reciente de la Organización Mundial de la Salud. Existen grupos de especial riesgo, como bebés, niños de cortada y mujeres embarazadas, para los que es vital evitar la exposición de alteradores hormonales que puede comenzar en el mismo útero materno, dado que pasan al feto a través de la placenta. Muchos de ellos tienen carácter lipofílico y bioacumulativo, lo que dificulta su eliminación y favorece su permanencia en algunos tejidos y órganos. Según la Sociedad Española de Salud Pública y Administraciones Sanitarias, SESPAS, los niveles de disruptores endocrinos presentes en el organismo de la población en España, la llamada contaminación interna, son muy superiores a los de la población en otros países y por lo tanto amenazan nuestra salud, el bienestar y la economía de nuestros ciudadanos y ciudadanas y, por supuesto, nuestro estado de bienestar. El coste para los países de la Unión Europea derivado de las enfermedades relacionadas con disruptores endocrinos asciende a 157.000 millones de euros cada año, un 1,23% del bruto interior bruto, según indica la Sociedad Endocrinológica en un artículo de 2015. Además de los efectos directos en la salud humana, estos contaminantes tienen efectos negativos en el medioambiente, afectando a las poblaciones de fauna silvestre. Ante estos hechos, resulta imprescindible la aplicación de unos principios básicos que protejan la salud pública mediante una regulación adecuada y la interpretación de políticas para producir el riesgo. Las administraciones locales tienen un papel fundamental en la adopción de medidas para reducir la exposición de sus ciudadanos y ciudadanas, siendo múltiples las áreas en que pueden demostrar su compromiso con la salud y el bienestar de la población, por otra parte, actuando en defensa de la salud pública y del medioambiente. También está en su mano exigir a las autoridades españolas y europeas que actúen de forma responsable y prohíban o limiten la sustancia antirruptora endocrina en todos los ámbitos posibles. Por ello, planteamos los siguientes acuerdos. Primero, evitar el uso de planicidas en espacios públicos. Segundo, fomentar el consumo de alimentos orgánicos en guarderías, comedores escolares, residencias y centros hospitalarios. Tercero, informar y formar a profesionales de la salud y educadoras sobre los riesgos de los contaminantes hormonales, sobre las principales fuentes de exposición y sobre cómo reducirla. Cuarto, promover el uso de productos...